Paso, atención Perú, va llegando piloto, moto a la vista señoras y señores, aquí viene Walter Vargas en el manubrio se va preparando Walter, tremendo Walter, atención amigos del Perú, de Latinoamérica, del globo terraco aquí viene Walter, mete la potencia, está llegando a la pase final, banderazo Walter Vargas, Walter Vargas, Walter Vargas, si se pudo, yeah Walter, felicitaciones, que gran trabajo Fue una carrera bastante dura y nada, bastante demanda, bastante esfuerzo, físico, técnica, realmente completa muy bien divertido la verdad Te divertiste acá en Miramar Sí, 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 de hecho, de hecho, ahora esperando la siguiente fecha y que sigan organizando carreras Excelente, bueno, un trabajo duro, el saludo, bendición, siempre dedicado a la familia, ¿no? Sí, sí, esto dedico a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, que siempre están ahí, dependientes de mí, apoyándome en todo, ¿no? Walter, bendiciones totales, felicitaciones Gracias, gracias Javi Gracias, saludos para el 2RoyasTV Gracias, saludos para el 2RoyasTV Gracias, yeah